Flow, Flow, Flow Extremo El programa ya comienza, el ritmo va a sonarte La trama no es extensa, venimos a cedarte Cubriéndote en detalle todo el arte de la calle Causándote mil flashes pa' lograr que te desmayes Queremos que te embales, la cosa no es escasa Por eso sin bozales, por eso sin mordazas Te soltamos tata, pura y cotidiana Mostramos de qué trata esta gran cultura urbana Y vas a quedar de cara, vas a quedarte tieso Vas a pasar la hora quemándote los sesos No te imaginas toda la info que traemos Vas a alucinar, bienvenido a Flow Extremo Y bueno, fue un trabajo de más de 10 años Este, un trabajo muy, muy duro Llegué, pude llegar a Europa Lo de Europa no me lo esperaba Pero la verdad que bárbaro, grabé cuatro temas nuevos Hice tres shows, uno importantísimo en Frankfurt Con el grupo Cuadrofonia Y bueno, ahora en septiembre volvemos y seguimos Porque en Europa, en Francia, Alemania y España El tema favor está matando O sea que recién empieza el verano en España Y en Europa, y bueno, esto es un boom Y vamos a festejarlo todos Con el tema que nos hizo entrar a Europa Fuemos con este tema que lo hizo entrar a Europa Yacimel, que bailamos todos en todos los lugares Cierra este programa, Yacimel Si es esto lo que quieres, es lo que tienes Tu libertad no es mía y no te voy a rogar Si no me quieres más, pero me llevas en tu mente Donde quiera que vas, te lo digo otra vez Lo único que intento es ver esta vez Que puedo olvidarte Y solo quiero que puedas oír Algunas de las cosas que quiero explicarte De las cosas que la vida me mostró Hubo muchas que no quiero recordar Y otras tantas que no son sino dolor Aún así sin preguntar Sé muy bien que lo mejor Fue amor Yeah Si fue amor Yeah Fue amor Yeah Oh si fue amor Yeah ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sabes que todo es una farsa ¿Qué pasa? Yeah Oh si fue amor Yeah Oh si fue amor Un tiempo que fuiste mía Tal vez no supe que fue un día Hoy me mata la melancolía Pues ya no tengo tu compañía Quiero que sepas que aún te amo Y mis palabras no son en vano Cuando quieras puedes volver Y nunca más voy a cometer errores Y espero me perdones El pasado ni lo menciones Pues hoy no controlo mis emociones Fue amor Yeah Se fue amor Síании de leer Fue amor Fue amor Fue amor Sí fue amor Yeah Fue amor Yeah Oh si fue amor Yeah Fue amor Ligaña Sí, 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 gente Esto es Flow Extremo Sí, señor, esto es Flow Extremo La presentación, una de las mejores de la televisión de Rosario Y me animo a decir, no sé si del país Que nos hace mole, mole Raptor Bien, 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 ahí tirando ¿Cómo anda, hermano? ¿Cómo anda, Paul? ¿Todo bien? Perfecto Ahí está Hoy lo hacemos de lejos con Marian Terrible programa Hoy programa dedicado al breaking Y bueno, acá tenemos a uno de los mejores exponentes de Argentina Nos visita hoy Marcelo Cabrera Que está atrás de cámara Sí, señor ¿Está atrás de cámara, Marcelo Cabrera o no? Sí, 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 acá estoy Sí, señor Bueno, las imágenes que están viendo Mientras Marcelo pasa al estudio Son de Marcelo Cabrera ¿Cómo le va, hermano? Bien, bien ¿Cómo anda, chicos? Buenas noches Bueno, ahí te está viendo toda la gente de Flow Extremo Un programa que ya te conoce hace años Porque siempre pasás De parte nuestra Sabemos que sos un pionero Pero nos gustaría que nos cuenten un poquitito de historia Y de cómo llegó el hip hop a tu vida Y de tu vida traslada a todo Rosario y a Argentina Soy de la ciudad de Rosario Yo me dediqué más que nada Desde el primer momento que vi esto Al breakdance Porque lo que impactó en mi vida Fue la película Breaking En su momento Eso fue hace muchísimo tiempo En el año 84 Breakdance Breakdance, exactamente 15 años tenía en esa época Y bueno Y fuimos al cine Y nos llevó la madre de un amigo Arranca la película Y mi amigo me dice Che, vamos a copiar un par de pasos Bueno, buenísimo Sabíamos que era de baile Pero hasta ahí no más sabíamos Bueno Arranca la película Breakdance Y nos quedamos los dos así Y no nos miramos más Hablamos nada Y la madre se durmió Toma los cuartos de la mañana Y la tardice Pero la vieron dos veces Dos veces la vimos Sí, sí, sí No, no es igual Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que ahí nomás al toque Llegué a mi casa Porque me quedé dormida en la casa de mi amigo Llegué a mi casa y le dije a mi papá que me llevara de nuevo al cine Y me llevaron de nuevo al cine Y así la vi A la película Breakdance La vi cerca de 14 veces O sea fue como un tutorial Ir a ver eso para ver un paso Si, 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 si fue como un tutorial Totalmente estás activo y estás viajando y creo que viniste de una campe de Chaco Mirá, yo lo que es mi carrera como bailarín Por decir una carrera Es más que nada un disfrute de la vida Yo creo que esto fue un regalo para mí Toda la gente que entra en esta cultura Ya llamar la hip hop Yo pertenezco más al Breakdown, al Breaking Y me gusta más el arte de Beboshi Y bueno, eso es lo que yo me dedico Y si, vengo de una competencia en Chaco Organizada por los chicos de Chaco Estilo La verdad que una maravilla Como siempre, la gente recibiéndome bien Una maravilla el disfrute que tuve este fin de semana Y si Dios quiere ahora me voy para Buenos Aires Porque tenemos otra crew paralela No paralela al grupo Vox Sino paralela con toda la Argentina Que se llama RBA Y bueno, ahí es donde vamos a estar haciendo la presentación de esta crew Ahí somos la mayoría Somos todo Business School ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que yo en el año 88 decidí ir a conocer Brasil. Las raíces son más antiguas, ¿no? Ya arrancan de los 70, ya tenían conocimiento de todo esto. Bueno, pero eso también sirvió para que vos te seves un poco más. Sí, sí. Y vos volabas con otras cosas. Porque vos volabas en esa época. Yo bailaba bastante, bastante bien. La verdad que sí. Por ser... Por tener poco material, bailaba muy, muy bien. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y te encontraste allá con algo... No, no, allá fue algo increíble. Cuando llegué, lo primero que hice es buscar las plazas, que yo más o menos me imaginé, porque en esa época la explosión allá todavía estaba muy activa, ¿no? Como acá. Y llego a una plaza, me acuerdo, a un montón de bailarines. Y cuando entro en la ronda digo, ¡Oh, esto! No pasa nada, bailan como nosotros. Ahí entró uno a tirar una barra, un Thomas Flair para un lado, lo frenó, salió para el otro lado, molino para un lado, molino para el otro lado. Y ya después entró a saltar para un lado y saltaba a otro. Y cuando saltaba a otra ya no quería ni entrar. Ya me dio no sé qué. Y dije, acá me quedo. Pero bueno, cuando volví sí hablé con, en ese momento, con Héctor, bueno, según el enterante más viejo de la crew, comprábamos discos, mi hermano siempre fue de jockey, y él compraba los vinilos, y a veces los vinilos salían, yo qué sé, algún póster, y te enseñaban a bailar, y bueno, más o menos también copiábamos de ahí. Sí, era difícil. La verdad que era difícil. Está bueno vivir esas experiencias, porque ahora es distinto, ahora es todo... Y ahora sí, 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 ahora está todo a mal alcance de la mano. Bueno, eso es muy bueno, y bueno, lo que sí, ¿nos acompañas? Sí, cómo no, me quedo, me quedo, hoy me quedo, me instalo en los tres bloques, tres bloques en los tres viajes. Los tres bloques porque tenemos mucha info, así que vamos al corte, a la vuelta, más Marcelo Cabrera. El Rosario Breakers Original, el único evento local que reúne lo mejor del Hip Hop, Batallas 6 vs 6, 1 vs 1, Batalla Exhibición Old School, viví un espectáculo diferente, Shows en vivo de Jesse Mill, Frescolate, The Project, Team DJ, DJ Iván, DJ Jordi, DJ Black, Rosario Breakers Originals 2017, sábado 9 de septiembre, Sarmiento 783, Galería Córdoba, segundo piso, entrada general 50 pesos, apertura 13 horas, Rosario Breakers Originals 2017. ¡Suscríbete! Vení a conocer Kirito Tatu. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este fue la famosa Crew que formé, ¿no? Ya por el año 84, principio del 85, se llamó Break Mac. Break Mac, que estamos viendo alguna imagen que hay por ahí. Exactamente. Bueno, ese grupo bailamos casi hasta el año 87. ¿Tenía algo que ver por mano también? ¿Donde él tocaba usted también tenía su lugar o no? Bueno, nosotros, con respecto a mi hermano, él estaba en las confiterías bailables, que hoy las puedo nombrar porque me parece que no están vigentes, ¿no? Bueno, Isidoro. En el año 91, otro de los integrantes, que ahora de los integrantes en su momento era del grupo Body War, Julio Bazán. Julio también tiene una visión de documentar esto y, bueno, reúne a todos los grupos que en ese momento él conocía. Y, bueno, llega al grupo Los Ángeles, que en ese momento eran muchísimos, pero bueno, cuando los reúne eran dos nomás. Busca al grupo La Legión y, bueno, decide encontrarnos nosotros, al grupo Break Mac. Hicimos la primera filmación, cada uno presentó algo y, bueno, así fue como nos juntamos ese año. Y, bueno, en el año 96 conseguimos un video, me lo trae un chico llamado Lion y, bueno, ahí decido volver a bailar. Me llega de la mano de Maidy, otro gran amigo, me llega un volante. Bola 8. De bola 8. Me llega un volante cuando él la vio tocar a Cemento y consigue un volante perdido que decía competencia de Breakdance. No, venga, venga para acá. Buenos Aires Break. Y me lo da. Entonces yo viajo a Buenos Aires una semana antes del evento a preguntar si eso era verdad o no. Cuando llego, conozco al organizador, Alejandro Almada y él... Almada, productor. Un productor, exactamente. Él fue el que hizo la primera producción de, creo, el disco de Hip Hop Nation, el número uno. El negro. Lo conozco a Alejandro y él me dice, no sabía que en otras partes se bailaba Breakdance, esto es muy nuevo. Y bueno, así tuvimos un mes de entrenamiento y recluté a la gente que más o menos me parecía que podía andar porque no había nadie. Y bueno, armé el primer grupo llamado VOS. ¿Qué significa? Breakers All School Style. El estilo de los rompedores de la vieja escuela. Ahí lo encuentro a Héctor, Héctor Acosta, a Julio Bazán, que era del grupo Body Rock, y a Javier Asuar, que era de Venado Tuerto, de la ciudad de Venado Tuerto, del grupo Dynamic B-Boy. Y bueno, así que entre los cuatro fuimos a competir a Buenos Aires y tuvimos la suerte de ganar. Y bueno, eso fue lo que nos impulsó y ahí seguimos buscando adeptos. Hicimos una reunión muy grande en el centro de acá de Rosario, en San Martín y Córdoba, donde citamos a toda la gente que bailaba. Yo en esa época también era de Jockey, así que lo promocioné en el boliche donde yo ponía música. Y bueno, nada, nos reunimos ahí y me acuerdo que fueron unos chicos de Natural Rap, fueron un montón de gente. Los que estaban en esa época también arrancando. Exactamente, fueron ahí y bueno, y ahí empezamos a juntar gente y así logré el famoso Grupo Boss. Sí señor, el famoso Grupo Boss, que lo van a ver que lo nombra hoy por ir Frescolate, es un rapero, pero realmente nació como Vivo Hoy. Núcleo es rapero y empezó como Vivo Hoy. Y así mucha gente que empieza por el baile y después se va buscando su lugar. Y bueno, hoy el Grupo Boss sigue más vigente que nunca y bueno. Sí, nosotros después de un tiempo decidimos que ya como grupo habíamos cumplido una etapa, así que tomé la decisión de que no sea más un grupo y que sea un club. Ajá. Ahora tenemos el Boss Club. El Boss Club, pero se siguen juntando, siguen haciendo cosas, siguen saliendo ideas. Exactamente, ahora sigue haciendo todo y es más, al ser un club tenemos, en las reuniones tenemos toda la familia presente, así que está buenísimo. Ya saben cómo se formó el Grupo Boss, ya saben quién es Marcelo Cabrera, ahora falta conocer y lo vamos a saber en el próximo bloque. Cómo es la compi a la que van a poder asistir de todo el mundo. Y bueno, ya están todos invitados. Sí señor, bueno, hablamos de la compi. Puedo llenar el vacío si en ti he cometido, si alguna vez has escuchado mi ruido. Lo que respiro es lo que vivo y lo que veo lo que digo, no sé si lo describo. Una luz se distorsiona en mi interior, hay algo en mi alma, brasa y fulgor. Mientras paso este día, lleno de sol y de pronto emerge de mí, un fuerte resplandor. Black Rose Tattoo Studio Piersings, agujas Mendoza, 1443 Rosario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que, bueno, va a ser uno de los invitados, ¿puede ser? Sí, en esta oportunidad lo tenemos a Yacimel, de invitado. Va a estar Fresco, Frescolate. Va a estar también ahí como invitado. Y va a estar el grupo The Project. Antes que nada me gustaría presentarlo a cada uno de los integrantes de la organización. O que se presenten. Así que, bueno, ya a mí todos me conocen. Así que, les cedo mi micrófono a mi amigo por un ratito nomás. Vamos por, bueno, Sebastián. ¿Qué tal, cómo les va? Un espectáculo, Sebastián. Bueno, mi nombre es Sebastián Ruiz. Soy parte de la organización acá con los chicos de Rosalabre, que es original en esta ocasión. Y acá, orgulloso de estar acá con mi mentor, el que me enseñó mis principios de hacer vivo y formar parte también del grupo VOS y del grupo. Contame algo que tengamos que saber que sea importante de, bueno, esta competencia del 2017. Bueno, esta competencia la dimos creyendo ya hace más o menos tres años. Acá con Marcelo y ahora junto con los chicos. En esta ocasión vamos a tratar de hacer una competencia grupal de 6 vs 6. Que es algo que no se ve habitualmente desde hace varios años. y también de mostrar la individual, que es una competencia individual, para mostrar un poco también el fendor de cada rival. Así que, bueno, no sé si los chicos acá pueden presentar. Grupal e individual. Bien, eso es un gran dato. Acá lo tenemos a Marcio. Bueno, Paul, María, Mole, un gusto de vuelta, saludos. Mi nombre es Marcio Cabrera, pertenezco al grupo VOS y también a lo que es parte de la organización del Rosalabre. Y también está, perdón, también está relacionado en parentesco con la leyenda. Sí, señor, ya con ese apellido. Palo Astilla. Porta, Porta, Porta. Padre hijo acá. Así que bueno. Bueno, a ver, ya tiró algo de data Marcelo, tiró algo de data Seba, algo que tengas que contarle a la gente. Mirá, nosotros prometimos algo y vamos a darlo. Nosotros dijimos que íbamos a ser épicos y esto yo creo que, más allá de ser un evento, va a ser algo que no se vio. Y esta vez se va a dar la oportunidad acá en Rosalabre. Quiero comentarles que el viaje este que tuve el otro día de resistencia a Chaco, ya está el team del Chaco preparado para venir. Ya tienen el puesto, se lo ganaron, lo tenía en la competencia. Más sorpresa todavía no le puedo dar, pero ya tenemos varias gente incursionando. Bueno, ya que lo tenemos a Yair acá, ¿de qué lugar de Argentina viene gente? Si se pudo decir, no sé. Bueno, Buenos Aires. Rosario, hay bastante actividad. Por suerte, esta vez Rosario mostró muchísima actividad. Y vamos a dejar un par de sorpresas también. Bien, bien, hay un bastante. Sí, sí, viene bastante concurrido. No se pueden perder esta competencia porque realmente va a ser épico, como muy bien dijo Marcio. Va a haber unos DJs de puta madre, Jordi, DJ Black, Iván, ni hablar de los shows, Yasimel, Frescolate, Project. Creo que hay un dato que no es mínimo para pasar, al menos a los que nos gusta la fiesta. Esa misma noche vamos a dar una fiesta en otro lugar, en donde se realiza la compi. Recordarle a la gente dónde va a ser el lugar, a qué hora. La compi se va a hacer a las 13 horas del 9 de septiembre en Sarmiento 783 Segundo Piso. No se lo pierdan, por eso fue este programa especial, porque le queremos dar mucho empuje. Sabemos que se viene laburando hace rato y nosotros apoyamos a los que realmente hacen a la cultura. Y bueno, tenemos acá al lado mío a uno de ellos. Y si no fuera por él, mucha gente no conocería el hip hop. Así que nada, te dejo despedirte de tu gente. Bueno gente, el 9 de septiembre, más allá de las competencias de 6 vs 6, 1 vs 1, más los shows, más las sorpresas que tenemos. También invitamos a toda esa gente que en una época bailó, que tuvo sus años de bailarines de breakdance. Porque vamos a hacer una competencia a modo exhibición de la famosa vieja escuela, ¿no? De esos bailarines del año 78, 80, de 45 años para arriba. Así que no se la pueden perder. Viene mucha gente de Buenos Aires, va a estar DJ Hollywood, vivo Chucky, más conocido como Jota, viene Chory, Marcelo de allá, ¿no? Vienen robotitos, ¿no? Vienen un montón de gente que no se pueden perder. Así que eso como dato final, 9 de septiembre, Rosario Breaker Original. Y bueno, 13 horas, abrimos las puertas, están todos invitados. Y la fiesta, a toda la gente que asista al Rosario Breaker, entra gratis. ¡Oh, baby! Bueno, gente, lo dejamos hasta la semana que viene. La verdad que un orgullo que esté toda esta gente acá, bueno. Ha sido un gran programa, ¿eh? Sí, señor. Gracias, chicos, gracias a ustedes por tenerlo en cuenta. Gracias por todo. Gracias a la familia de los WOSCREED. Gracias.